y me acuerdo una vez una compañera me dijo tú hablas mucho de proyectos de emprender pero estás aquí todos los días y me jodió mucho me dolió mucho ese comentario porque era verdad qué tal amigos cómo están bienvenidos a un podcast nuevo mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial Jaume Laoz que es uno de los fundadores de topes de gama y en este podcast hablamos de tecnología de su contenido de motor negocios e inversiones realmente quedó muy padre y tiene mucho contenido de valor por lo que sin más comenzamos con el podcast primero que nada Jaume muchísimas gracias por tu tiempo la verdad es que estoy muy contento de tenerte aquí en el podcast yo sé que fue por ahí complicado la logística de coordinarnos pero pues nada bienvenido Jaume estás en tu podcast nada oye gracias es un placer para mí me gusta mucho este formato me gusta mucho el podcast me gusta mucho la gente que le gusta comunicar y que le gusta hacer esta clase de contenido así que un placer compartirlo contigo sí la verdad es que es un formato que está teniendo mucho valor y no sé cómo sé el tema en españa pero bueno al menos vi por ahí que ya traes otro proyecto también referente a un podcast no si yo yo creo que la pandemia nos ha traído a todos un poco una nueva realidad no desgraciadamente ha sido un momento muy complicado muy complicado para para mucha gente que ojalá no hubiera llegado pero sí que es verdad que yo creo que hay algunos entre los cuales me incluyo nos ha abierto un poco los ojos y nos ha nos ha ayudado a ver pues también que había posibilidades de hacer otro tipo de cosas y nos ha ayudado también a bajar un poco el ritmo por ejemplo nos hemos dado cuenta que al no tener que viajar al no haber tantos eventos pues teníamos mucho más tiempo y ese tiempo pues hemos creído que era interesante reinvertirlo en hacer en hacer cosas nuevas y una de esas cosas que es lo que estabas comentando un poco por ahí es un proyecto que el cual estoy presentando yo aunque realmente es un proyecto de topes de gama que se llama car and plug en el cual pues tratamos de traer un podcast sobre sobre la actualidad del mundo del motor no traer información con además una persona que ha muchísimos años trabajando en el mundo del motor como es mario raiz que sabe un montón que está todo el día probando diferentes coches y a mí es un formato que me gusta mucho y que además como tú dices yo creo que aquí en españa está empezando a pegar pero al final si ponemos la vista en eeuu que muchas veces la referencia en comunicación pues nos damos cuenta que ya es una realidad o sea es vamos está en el día a día oye y veo que realmente son los primeros en hacer esto no sé igual me equivoco yo no al menos no he visto un podcast referente a coches creo que hay de todos los temas de emprendimiento tecnología pero creo que de coches faltaba por ahí algún algún tema referente si yo la verdad que existe algún podcast pero no con formato vídeo como lo hacemos nosotros es decir algún podcast que es solo audio sí que existe aunque hay que decir que no es muy masivo o sea que son proyectos pues que no conoce mucha gente pero sí que creo que somos el primer podcast que grabamos también en vídeo que compartimos el contenido en youtube o en instagram solo podcast en audio existía pero este nuevo formato que yo creo que es lo que tiene más sentido que es el podcast llevarlo también al vídeo llevarlo a youtube llevarlo a instagram tv pues sí que creo que en este sentido somos bastante pioneros y yo creo que al sector de la automoción que es un sector enorme muy importante y que forma parte de la vida de todo el mundo creo que también le tocaba un poco esa renovación y esos esos contenidos un poco más actuales y en eso estamos oye y ahora tocando el tema de diferentes formatos cómo sientes el hecho de adaptarte justamente a un podcast a lo mejor no sé si ya estés usando tiktok pero estas nuevas plataformas que están surgiendo cómo cómo las adaptas no sé al menos yo que creo vídeos de repente me cuesta un poquito más de trabajo los podcast ya que obviamente pues sí es como diferente no el hecho de comunicar a través de la voz pero cómo cómo has encontrado esa relación de justamente de aparecer en un vídeo hablar de tecnología ahora hablar de coches pero en otro formato a mí particularmente me resulta muy fácil hacer un podcast porque al final lo que sucede sobre todo cuando te encuentras cómodo con una temática evidentemente una temática que conoces y cuando llevas muchos años comunicando pues ya tienes como una cierta soltura en la comunicación y al final lo que me pasa muchas veces en los vídeos más tradicionales como los que ves en topes de gama vídeos informativos de youtube con un formato que tiene que ser un poco más rápido es que siempre vas corriendo yo cuando cuando hacemos una review de un teléfono móvil igual la gente no se da cuenta pero para mí es como que estoy en una carrera de velocidad y estoy corriendo todo el tiempo hay un montón de información que dar hay un montón de reflexiones que quiero hacer y no tengo mucho tiempo porque realmente para que el vídeo sea masivo y lo consuma todo el mundo no puede ser tampoco excesivamente largo y lo que me encuentro por ejemplo con el podcast es que tengo toda la libertad del mundo de que tengo todo el tiempo del mundo de que puedo hablar de una forma más relajada puedo compartir cualquier cosa que me venga en la cabeza con lo cual para mí hacer un podcast es más fácil aunque aunque me lleve más tiempo porque es más largo en su producción pero me resulta muy muy fácil ahora bien si me hablas de otras plataformas como tiktok pues te diré que no tengo ni idea de cómo hacer contenido en tiktok la verdad me parece una plataforma muy interesante infrautilizada a día de hoy en el sentido de que creo que los contenidos son un poco superficiales a día de hoy pero que da lugar a hacer muchas cosas pero honestamente todavía no he encontrado qué podemos hacer de valor en tiktok pero seguro que algún día encontramos la fórmula vale sí seguro van a tener contenido muy bueno en tiktok creo que justo se trata de eso no adaptar lo que ya tienes en un medio pasarlo a otras plataformas como esta que están teniendo un crecimiento bastante interesante oye para cambiar un poquito de tema cuéntanos cómo va todo el tema de los móviles en España no hay presentaciones el trabajo se vio afectado cuéntanos bueno con relativa normalidad la verdad que sí que es cierto que se han suprimido los eventos físicos obviamente que como te digo eran una gran parte de nuestro trabajo y que nos ocupaban gran parte del tiempo pero sí que es verdad que tengo la sensación de que la industria no ha parado porque al final estamos viendo las mismas presentaciones que se supone que tenemos que ver obviamente ahora las presentaciones son online son digitales pero al final los productos están llegando al mercado de hecho te diría que este año tenemos más productos que nunca yo no recuerdo haber haber probado tanto producto como estamos probando este año esto es una tendencia que va encrechendo y que cada vez tenemos más cantidad de producto y sí que ha cambiado un poco nuestra realidad en el sentido de que ya no hay ese evento físico ese viaje esa presentación masiva a la que acudíamos anteriormente pero el producto sigue llegando nosotros seguimos probando la misma cantidad de producto seguimos accediendo a la misma información con lo cual realmente no ha cambiado tanto nuestra realidad y creo que eso también es positivo de cara a la industria que al final aunque haya afectado a todo el mundo pero la rueda no deja de girar los consumidores siguen teniendo una cantidad de producto brutal para poder elegir y además producto muy bueno diría yo porque creo que estamos en un gran año así que muy bien la verdad que con bastante normalidad te diría si realmente como le comentaba a Carlos en el podcast que hicimos yo creo que tenemos un poquito más de trabajo y de hecho justamente no habiendo eventos pues obviamente todo nos llega más directo y no sé al menos aquí en México está funcionando de esta forma oye y ahora con el tema de los videos como le han hecho de repente vi a Carlos aparecer solo en cuadro después te veía a ti de hecho con el mismo fondo como le han hecho bueno pues nos tuvimos que adaptar a la realidad durante digamos que la parte más severa del confinamiento pues directamente cada uno grababa en su casa Carlos grababa en su casa yo grababa en la mía luego cuando ya se relajó y ya teníamos la posibilidad de poder salir yo por ejemplo venía aquí a la oficina a grabar solo y Carlos iba a la oficina de Barcelona pero también solo con lo cual no compartíamos espacio pero bueno al menos ya teníamos un poco más la rutina de ir a la oficina que lo tienes todo más preparado ya tienes la iluminación bien puesta el trípode o sea ya es más cómodo grabar en la oficina que no grabar en casa que evidentemente tienes más limitaciones pero básicamente fue eso tener que adaptarnos un poco a la realidad y que cada uno se apañaba por su cuenta pues oye este producto lo pruebas tú lo grabas tú te encargas todo tú y yo del otro y demás es verdad que hombre bajamos la calidad de producción de los vídeos porque no es lo mismo grabarte tú solo ya solo los planos de recurso luego no podías salir de casa con lo cual de hecho las propias fotografías de los vídeos o incluso las pruebas de la batería pues no es lo mismo porque el día a día cambia pero bueno yo creo que dentro de las posibilidades que teníamos todos nos adaptamos bastante bien nosotros y el resto de compañeros que hacen este trabajo y también tuvimos la gran suerte de poder adaptarnos porque al final lo bueno de nuestro trabajo es eso que con tener un micrófono y una cámara podemos hacer contenido en cualquier sitio y la comunicación va a ser la misma la experiencia va a ser la misma cambian detalles pero yo creo que la esencia se mantiene igual sí sinceramente los vídeos siguen teniendo como ese toque la verdad creo que por esa parte no se ha perdido a pesar de que estábamos acostumbrados a verlos siempre juntos oye Yauma ahora veo que en tu Instagram implementaste diferentes cosas ahorita en cuarentena por ahí estuve de verdad echándome todos tus vídeos que hacías de aprendiendo en cuarentena que es realmente lo que hiciste porque de un de repente vi como que te empezaste a meter como el área de emprendimiento finanzas, consejos y me pareció bastante interesante que le pudieras como aportar este valor a toda la comunidad pues sí bueno para empezar me alegro mucho que lo hayas visto y que te haya gustado para mí es un placer poder compartir todo esto al final esto nace básicamente pues de la necesidad de compartir algo que forma parte de mi vida yo el tema es que la gente normalmente tiene una percepción de ti en función de lo digamos de la pequeña parte que ha visto es decir la gran mayoría de personas que me conocen pues me conocen como una persona relacionada con la tecnología y evidentemente lo soy pero quien conoce digamos a mi persona desde una perspectiva más global se dará cuenta que mi yo lo conforman muchas realidades yo llevo ligado al emprendimiento desde hace muchos años es algo que siempre he tenido muy arraigado en mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y mentalidad porque me parece que es la parte fundamental de cara a tener una mejor vida creo que pasa mucho por la forma en que en que gestionas tus pensamientos y tu mente y básicamente lo que quería era compartir eso compartir esas cosas que forman parte de mi y que creo que podían aportar valor a la gente y lo que hice básicamente es compartirlo y creo que mi Instagram es una buena herramienta mi Instagram me gusta creo que es una herramienta que llega a la gente que genera mucho mucho impacto en la gente de hecho lo notas en los comentarios que te deja la gente los mensajes que te mandan y al final como ya en topes de gama ya cumple la función de informar sobre tecnología pues creía que mi Instagram podía aportar pues un punto diferencial con esto y la verdad que a mí me llena mucho porque cuando compartes esta clase de información te das cuenta que la gente le llega porque te escriben mucho más te mandan mensajes mucho más personales contándote cosas muy suyas y eso al final a mí como comunicador me llena un montón claro sí realmente te digo estuvieron muy buenos los consejos que dabas por ahí creo que por ejemplo el video que tienes de curva de la vida me pareció increíble y está bueno porque como dices vemos realmente a Jauma y como un referente de tecnología pero detrás de eso obviamente hay cosas que al menos en el canal no se pueden contar y creo que toda esta parte que a lo mejor tú ya viviste de crear una empresa de diversificar tus ingresos a otros negocios me parece súper súper bien ahora ¿crees que todo este contenido que ya estás compartiendo en tu Instagram puedas adaptarlo ya a un canal quizá podemos ver alguno o crees que únicamente se va a limitar a escuchar todos estos consejos a través de tu Instagram? Puede ser la verdad que no descarto nada al final una de las cosas que creo yo y va relacionado un poco con el contenido que está publicando estos días es que creo que al final tú en la vida vas haciendo cosas que te gustan y esas cosas que a priori no tienen relación entre ellas o que no están interconectadas al final se acaban uniendo había una conferencia de Steve Jobs muy famosa que dio en una universidad en la cual él decía que al final se trata de conectar los puntos lo que pasa que los puntos no los puedes conectar a futuro sino que los conectas luego mirando para atrás y al final igual esto de algún modo al final se acabará conectando y acabará teniendo sentido y acabará formando algún tipo de conexión con las cosas que estoy haciendo con mi día a día estoy convencido que sí pero no sé de qué modo pero tampoco es algo que me preocupe demasiado ¿me entiendes? es decir no forma parte de una estrategia a largo plazo para desarrollar nada pero sí que soy plenamente consciente que si es algo que me gusta si es algo que creo que como me gusta se me da razonablemente bien porque normalmente las cosas que a uno le gustan las hace con mucho interés y con muchas ganas y eso al final acaba repercutiendo en el resultado de lo que haces pues probablemente acabará generando algo nuevo no sabemos qué en el futuro con lo cual yo me lo paso muy bien me gusta mucho y puede ser que en el futuro lleve algo más ¿por qué no? claro oye Yauma ahora tocando el tema de topes de gama como empresa ¿cómo es que llevaron un canal? porque cualquier persona hoy en día puede apretar el botón de crear su canal a crear todo este imperio que tienen de tecnología porque al final del día ustedes son uno de los primeros referentes en tecnología en YouTube y en otros medios que hay hoy en día ¿no? ¿cómo llevaron esto? pues de una forma bastante orgánica te diré cuando nosotros arrancamos el proyecto éramos muy jóvenes bastante más que ahora y no sabíamos realmente muy bien hacia dónde iba esto sí que teníamos una cierta conciencia de que esto era algo que podía ser relevante de que podía convertirse en un negocio de que podía ser algo que llegase a mucha gente teníamos esa concepción pero no sabíamos muy bien dónde ni cómo porque realmente hace 10 años las cosas no tenían nada que ver con cómo son a día de hoy ¿no? yo creo que nuestra evolución ha sido muy orgánica en el sentido de que siempre hemos crecido muy de pasito a pasito y creo que siempre hemos tenido una sana ambición que creo que es algo que nos diferencia igual de otros creadores ¿no? que siempre hemos tenido una sana ambición y cuando digo sana ambición me refiero a que siempre queremos más pero no más desde un punto de vista de poniéndonos a nosotros en el centro sino un punto de vista más poniendo al proyecto y a la gente en el centro ¿no? o sea nosotros queremos crear más contenido para que la gente esté más informada queremos crear más contenido para ofrecer mayor valor a la gente queremos crear más contenido para que puedan tomar mejores decisiones queremos crear más contenido para que puedan elegir la plataforma que ellos prefieran para consumir nuestro contenido que es algo que cada vez estamos haciendo más dando más opciones a los usuarios para elegir la forma en la que nos quieren consumir y eso es algo que siempre hemos tenido ahí y creo que la ambición vista desde un punto de vista muy positivo yo veo la ambición como algo positivo aunque puede ser algo negativo y luego el trabajar mucho porque no nos vamos a engañar hemos trabajado mucho y estamos trabajando mucho de hecho te diría que yo creo que ahora estamos trabajando más que nunca yo nunca he trabajado más de lo que estoy trabajando las últimas semanas nunca llevo muchas semanas levantándome a las 6 de la mañana y haciendo incluso jornadas de 14 horas algunos días y creo que esa ha sido un poco la clave de la evolución y seguir evolucionando de hecho ahora estamos evolucionando más que nunca hemos abierto nuevos proyectos y hay más todavía proyectos en la trastienda que algunos saldrán a la luz otros no pero yo creo mucho también en eso creo que al menos aquí en España hay una idea no sé si pasa en México pero en España hay una idea de tirar por tierra al trabajo de cuando algo le sale mal es decir si tú lanzas algo y eso que lanzas pues no te sale muy bien pues es como a la gente le gusta mucho meter el dedo en la llaga y decir ah mira le ha ido mal ha fracasado ya te decía yo esta es una mentalidad muy española y yo creo mucho en lanzar muchos proyectos sabiendo que algunos te van a ir mal y no pasa absolutamente nada porque un proyecto te vaya mal de hecho es parte del proceso de que algo te vaya bien es que otras cosas te vayan mal es imposible que aciertes en todo y algunos de los proyectos que lancemos igual no funcionan pero otros igual sí y en eso creemos en lanzar muchas cosas trabajar mucho colaborar mucho y los proyectos que funcionen peor pues igual apartarlos y matarlos y no pasa nada y los que funcionen mejor pues seguir apoyándolos y trabajando duro en ellos yo creo que hay un tema también cultural tanto en diferentes países ¿no? porque justo como dices este tema de crear proyectos creo que lo vemos con las patentes ¿no? ahora sí que la cifra de patentes aquí en México comparándolo con España o incluso con Estados Unidos es abismal ¿sabes? y me parece muy interesante cómo puedes justamente tener esta mentalidad de crear algún proyecto y si no sale bien vamos por otro y justamente probar por diferentes áreas pero creo que más que nada es un tema de educación que viene desde muchos años atrás donde obviamente como nos han educado de cierta forma pero hoy en día qué bueno que a lo mejor puedas compartir esto porque sé que a muchas personas les va a funcionar realmente estoy muy de acuerdo creo que la educación tiene muchísimo que ver pero afortunadamente hoy como dices yo he recibido la misma educación que casi el 90 y pico por ciento de la gente de España pero tienes tantas vías para informarte para aprender a día de hoy que es infinito y todo aquel que tenga ganas de aprender más de conocer más o de tener otras formas de pensar afortunadamente tiene la red tiene canales de YouTube tiene páginas web tiene podcast tiene Instagram tiene absolutamente de todo que hace 10, 15 o 20 años no existía pero a día de hoy está con lo cual la información es más libre y más democrática que nunca oye Jaume y ya que comentas toda esta parte de formación ¿cómo puedes segmentar qué contenido es bueno y qué contenido no? ¿cómo tener esta perspectiva de por qué es si pagar un curso ya que hay diferentes personas en el medio de emprendimiento negocios que a lo mejor no terminan siendo el contenido que esperaba recibir ¿no? y en esta parte creo que es bueno muchas veces tener el criterio de saber qué contenido sí te puede aportar a mí honestamente mire yo yo he hecho bastante formación de pago he comprado bastantes cursos y yo te puedo asegurar que yo en primera persona no hay un solo contenido que haya comprado que haya dicho esto es una estafa ni uno es verdad que hay algunos que me han aportado pues en una escala del 1 al 10 me han aportado un 5 otros me han aportado un 9 otros me han aportado un 6 y cada uno me ha aportado a cierto nivel ¿no? no todos son de la misma calidad tampoco todos cuestan lo mismo etcétera a mí nunca me ha costado demasiado diferenciar los contenidos de una cierta calidad de los contenidos que son humo o que no valen absolutamente nada yo creo que con un poquito de esfuerzo buscando en internet investigando sobre la persona sobre el profesor o sobre la persona que organiza el curso investigando en sus redes sociales viendo reviews de otros usuarios creo que con una pequeña investigación es relativamente fácil al menos diferenciar si el contenido no vale nada o tiene un cierto valor luego evidentemente en función de lo que tú estés buscando un curso te aportará un poco más o un poco menos pero me parece que si haces un pequeño esfuerzo ya fácilmente distingues a aquellas personas que realmente no están aportando nada y están vendiendo humo o sea a mí honestamente no me parece tan difícil y creo que a veces hay gente que compra contenido de mala calidad pero porque no ha dedicado ni cinco minutos a investigar sobre ese contenido creo que si hubieran dedicado un pelín de tiempo ya hubieran encontrado una cierta información como para poder discernir si el contenido es de calidad o no y luego otro consejo que daría yo es no comprar nada es decir no comprar nada de alguien que no predique con el ejemplo es decir si una persona no está vendiendo un curso sobre yo que sé sobre montar un negocio y escalarlo a facturación de un millón de euros pues si esa persona no tiene una empresa que factura un millón de euros evidentemente no es la persona más indicada para hablar o si una persona vende un curso sobre fitness y te dice que vas a conseguir un 9% de grasa corporal y esa persona está en un 16% de grasa corporal pues no es un buen indicativo o sea lo primero es que predique con el ejemplo y haya conseguido los logros que dice que te va a hacer conseguir si justo yo creo que es la duda de muchas personas en qué haría invertir con qué maestro me voy a ir qué curso voy a tomar si necesito algo más práctico porque obviamente cada negocio y cada persona es diferente ¿no? y sinceramente me siento identificado en esta parte ya que yo creo que comparto el mismo perfil y necesidad que en algún momento tú tuviste de crear cierta empresa o cierto negocio ¿no? si solo por apuntar un detalle más a día de hoy afortunadamente prácticamente todo puede ser gratuito es decir puedes encontrar información de absolutamente todo pero sí que es verdad que muchas veces los cursos ya sean de pago gratuitos especialmente los de pago porque normalmente aportan más valor te ayudan a organizar las ideas y a tenerlo todo mejor estructurado y ese muchas veces es su punto añadido ¿no? porque si tienes que buscar tú la información por tu cuenta a veces tardas mucho pero en cambio si lo tienes más ordenado organizado pues muchas veces te ayuda y yo la mayoría de las veces que he pagado por cursos de pago es por eso es por ya tener la información oye ya sé que la información es así que todo esto está contrastado que lo voy a encontrar todo en el mismo sitio organizado en el orden correcto y no voy a tener que ver 4.000 vídeos de YouTube y perder el doble de tiempo ¿no? eso muchas veces es el punto oye y veo que también muy frecuentemente en tu Instagram te preguntan ¿en qué voy a invertir? ¿en qué puedo meterme? porque confunden también mucho esta parte de las criptomonedas con el hecho de que al día de mañana te vas a hacer millonario si inviertes en Ethereum o en las diferentes criptomonedas que hoy en día ¿no? pero creo que va más allá de invertir en alguna moneda o que tú les digas algún negocio que es el futuro ¿realmente cuál es la mejor inversión que pueda hacer uno mismo? pues para mí la mejor inversión que puede hacer uno mismo es el conocimiento y es invertir en formarse me parece que es absolutamente fundamental tú lo decías ahora criptomonedas etcétera hay muchas formas de inversión ahora si quieres comentamos un poco más sobre eso pero creo que lo más importante es invertir en trabajar tu mentalidad e insisto porque los conocimientos son importantes pero la mentalidad para mí lo es muchísimo más de hecho me encuentro mucho con gente con mentalidad muy pobre pobre en el sentido de mentalidad de escasez ¿no? y creo que eso es lo que frena la mayoría de gente y creo que eso es en lo que más hay que trabajar y yo es lo primero que invitaría porque al final el dinero puede ir y venir la información puede ir y venir los impuestos los vas a tener que pagar sí o sí pero tu formación y tu conocimiento va a ser una herramienta que vas a tener de por vida para ti mismo con lo cual yo creo que la mejor inversión es esa y luego una vez tienes esa formación y esa mentalidad empezar a aplicarla a diferentes campos ¿no? pues yo por ejemplo he hablado a mí me interesa mucho la inversión en bolsa me parece muy interesante porque porque la bolsa históricamente ha tenido rentabilidades interesantes la bolsa americana al menos que es en la que invierto yo porque estamos en un momento histórico en que compañías tecnológicas van a tener una revalorización brutal de hecho ya lo hemos visto con las Apple con las Google con las Amazon pero es que ahora viene una nueva tanda de empresas como los como los Shopify como los Square etcétera etcétera que son empresas que no sabemos dónde está su techo ¿no? pero que van a ser muy relevantes y luego una vez tienes la mentalidad puedes aprender a diversificar de hecho yo tengo dinero invertido en bolsa tengo dinero en criptomonedas también a mí me parecen interesantes las criptomonedas aunque es algo muy volátil y hay que entender que ahí sí que puede pasar de todo pero yo confío en la criptomoneda a largo plazo pero por ejemplo ahora una de las cosas en las que quiero invertir me quiero comprar un reloj me quiero comprar un Rolex ¿por qué? porque hay algunos modelos que son muy escasos y que se revalorizan con mucha facilidad y no estoy diciendo que la gente tenga que comprarse relojes o que se tenga que comprar Rolex simplemente estoy diciendo que dentro de una estrategia global y transversal de inversiones en la que tienes dinero en bolsa dentro de la bolsa tienes en diferentes empresas de diferentes nichos y diferentes sectores luego tienes algo en criptomonedas luego puedes tener inversiones inmobiliarias puedes tener cualquier tipo de inversión pero eso forma parte de diversificar dentro de una estrategia global y a mí me interesa porque además ha demostrado recurrentemente históricamente que algunos modelos se revalorizan muy bien con lo cual insisto lo importante no son los relojes ni la bolsa ni las criptomonedas lo importante es trabajar la mentalidad y entender que el dinero tiene que trabajar para ti no tú para el dinero y ya que estamos hablando de las empresas no sé al menos aquí en México pues muchas empresas o negocios están desapareciendo están cerrando y realmente pues se ven en una crisis pero yo creo que eso también sirve como para innovar diferentes sectores por ejemplo el otro día me tocó ir a un restaurante donde ya directamente me dan el código QR y puedo descargar el menú en vez de que me den literal la hoja completa y yo tenga que estar rojeando ¿sabes? o sea esta parte también yo creo que entra un punto de innovación dentro de una crisis pues sí estoy muy de acuerdo la verdad que puede parecer un poco duro hablar de oportunidad o hablar de optimismo o hablar de cambio positivo en momentos en que hay tanta gente pasándolo mal eso es más que evidente pero creo que a veces es necesario estos impactos realmente para tomar conciencia y realizar cambios al final esto no deja de ser una crisis y como cualquier crisis lo puedes ver como una amenaza o como una oportunidad yo decido verlo como una oportunidad y creo que mucha gente lo está viendo como una oportunidad y es una oportunidad para cambiar es una oportunidad para mejorar es una oportunidad para hacer las cosas diferentes y lo que tú decías el pequeño detalle del código QR del menú que es algo que podría implementar cualquier restaurante es muy fácil de hacer ahorra papel es práctico es mejor que el papel no hay ninguna duda de que es una forma mejor entonces ¿por qué no se ha implementado hasta ahora? pues porque no era necesario porque era lo de siempre porque cambiar cuesta la mente del ser humano es reacia al cambio ¿no? los cambios los cambios no nos gustan nuestro cerebro está concebido para que prefiere algo malo conocido que algo bueno por conocer entonces nos cuesta mucho cambiar pero evidentemente no tengas duda ninguna de que esto va a ser una oportunidad enorme de que saldrán grandes proyectos de esto de que saldrá gente reforzada de esto y de que gente que estaba en una situación complicada y probablemente lo tienen que ver como la oportunidad perfecta para cambiar porque probablemente ese cambio no lo toman por iniciativa propia sino que el contexto les hace cambiar pero a veces necesitas ese empujón ¿no? es como cuando vas a la piscina sabes que el agua está fría no te quieres meter mojas un poquito el dedo del pie hasta que viene alguien por detrás y te empuja cuando te empuja dices me cago en la leche este tío ojalá no me hubiera empujado pero cuando llevas 30 segundos en el agua fría dices mira que bien que ya estoy aquí ahora ya me he aclimatado a esta temperatura del agua si no hubiera sido por este tío que me ha empujado todavía seguiría en la orilla sin atreverme a meterme ¿no? pues esto es un poco así es un empujón de realidad pero que que si te lo tomas con una perspectiva optimista y con ganas de hacer las cosas diferente y mejor pues puede ser una buena oportunidad sí y es que son muchos los negocios que sí están tomando como las medidas para buscar una oportunidad dentro de esta crisis porque bueno yo creo que una vez lo escuché en un vídeo tuyo dentro de cada problema siempre hay algo bueno y creo que muchas personas están siendo responsables con esto oye Jaume me da mucha curiosidad saber cómo es el tema de innovación en los negocios en los productos en España sé que has sido diferentes eventos ferias muy importantes y creo que también tienes esta perspectiva de ver cómo funciona esta área tecnológica o de innovación dentro de tu país España la verdad que es un país es un país maravilloso a mí me encanta la verdad que se vive genial aquí pero sí que yo creo que tiene un pequeño problema en cuanto a la percepción del riesgo o sea creo que en España una de las cosas que lastran muchas veces la mentalidad de mucha gente que hay aquí es que es muy reacia a arriesgar probablemente por el contexto socioeconómico evidentemente las circunstancias probablemente muchas veces te incitan a ello pero sí que es verdad que yo creo que el gran problema que tienes que a la gente le cuesta tomar riesgos y si no tomar riesgos es difícil innovar mucho y yo creo que ese es el gran problema que hay es verdad que creo que hay un que vivimos en un mundo muy globalizado en el cual hay una nueva mentalidad global diferente creo que hay una nueva oleada de gente en España ya sea en cualquier sector te diría desde el sector del emprendedor hasta el sector del artista en prácticamente todos los sectores pero que ya ven un mundo mucho más global y ya entienden el riesgo de otra forma y viven una vida mucho más abierta y en este sentido yo creo que las cosas están cambiando pero sí que tengo la percepción que todavía se innova poco porque se tiene mucho miedo a arriesgar claro sí y yo veo prácticamente la innovación en todos lados por ejemplo contigo este tema de innovar en justamente diversificar tus ingresos y ahora en este caso tus inversiones es como muy raro en algún momento escuchar a alguien que dice voy a invertir y me voy a comprar un Rolex o sea eso muchas personas lo tomarían como un algo pedante sí exacto o sea realmente es como interesante que tú hoy en día nos digas sabes que voy a invertir en un Rolex porque el día de mañana va a subir su valor y creo que eso es justo algo muy inteligente pero bueno también me da curiosidad qué Rolex va a ser cuánto cuesta actualmente y qué esperas o cuánto esperas que llegue pues mira el modelo que a mí me gusta y me gusta este modelo primero porque me gusta estéticamente porque al final es un reloj que quiero utilizar pero también por lo que te decía porque creo que tiene tiene proyección el modelo es el Rolex Submariner el Rolex Submariner es probablemente el Rolex más famoso que existe y es un modelo muy conocido que históricamente sí que es verdad que se ha revalorizado bastante pero concretamente el que me gusta a mí es el que tiene la esfera en color verde que le llaman Hulk por obviamente por el personaje y es como todavía está más buscado de hecho el gran problema y el motivo por el cual no lo he comprado todavía es porque es muy difícil de conseguir y estoy intentando ver de qué modo es decir si tú vas aquí a la primera tienda de Rolex no hay no existe es decir no tienen unidades y no te lo venden entonces el precio de venta oficial al público es de 8.900 euros pero a día de hoy ya se está vendiendo por 14.000 euros ¿por qué? pues porque no hay y cuesta mucho conseguirlo de hecho un seguidor en Instagram me dijo que en Zurich en Suiza lo tiene si vas a Zurich lo puedes comprar ahí en la tienda oficial a precio oficial entonces si piensas realmente oye pues son 8.900 euros el billete de avión a Zurich tal la comida pon que te gastas 9.500 euros pero es que al día siguiente el reloj vale 14.000 ¿sabes lo que te quiero decir? y probablemente dentro de 10 años pues cueste 20.000 o 25.000 o no se sabe porque realmente es muy difícil de saber pero sí que es verdad que son son piezas únicas son piezas que hay más gente que quiere conseguir que no las personas que las unidades que realmente fabrica Rolex y por eso se convierte en algo en algo exclusivo y sí que es verdad que yo antes tenía la misma mentalidad es decir yo veía ese reloj y decía me parece algo innecesario algo prepotente pero bueno al final es algo exclusivo que la gente quiere tener que hay pocas unidades y que además es de una calidad excelsa con lo cual me parece interesante que principalmente es el significado que tienen las cosas la historia que hay detrás de cada empresa o producto en este caso no creo que únicamente sea el hecho de tener el reloj a pesar de todas sus características sino que detrás hay mucho valor y no sé si has escuchado por ahí la historia de Rolex y las personas que pueden tener un Rolex el significado que hay detrás sí al final es una marca histórica que han llevado grandes personajes que todos conocemos del cine del deporte etcétera pero a mí lo que sí también me me parece relevante es un poco normalizar esta mentalidad de abundancia yo creo que es muy bueno lo que significa para uno y sentir esa sensación de abundancia y de normalizarla porque creo que muchas veces lo que nos frena es el miedo es decir el miedo que algo tiene mucho valor pero normalizar que ese valor es algo que puede estar en tu día a día probablemente va configurando tu mente de tal forma que seas capaz de atraer más abundancia porque estás realmente estás abierto a ello muchas veces yo insisto y vuelvo a lo de antes creo que la mentalidad es algo fundamental para mí es lo más importante que hay en tu vida es la forma en que afrontes mentalmente cada una de las situaciones pues creo que una de las cosas es que la gente le tiene o miedo o rechazo al dinero y a la abundancia lo ven como algo negativo piensan que el dinero hace cosas malas cuando realmente el dinero no es ni bueno ni es malo el dinero es neutro el dinero es algo que puedes utilizar para dárselo a personas sin hogar y hacer cosas súper positivas o lo puedes utilizar para ser una persona arrogante pedante para cualquier cosa negativa pero es que no es ni bueno ni malo es la personalidad de la persona como lo utiliza entonces creo que muchas veces hemos crecido con la mentalidad esa de que el dinero es algo malo entonces aunque sea de una forma subconsciente lo rechazamos mucho entonces creo que este tipo de cosas como normalizar que un reloj pueda costar mucho dinero pero a su vez hacerlo de forma inteligente no tirando el dinero en cualquier cosa sino oye compro esto que vale mucho dinero que tiene mucho valor que es de mucha calidad y lo voy a normalizar y voy a ir con él y voy a estar totalmente a gusto con esta compra pero a su vez soy inteligente y sé que esta compra probablemente vaya a tener más valor de aquí a unos años con lo cual no solo llevo un reloj de altísima calidad y del mayor nivel sino que además voy a ganar dinero en el proceso de llevarlo con lo cual esta es la mentalidad con la que me gusta a mí convivir y que trato de aplicar a mi día a día y ya que estamos hablando como de mentalidad y de estos temas me gustaría saber de tú pasar de un trabajo donde estabas ocho horas en una oficina de informático a tener hoy en día este espacio tu propia empresa y diferentes negocios porque también yo quiero pensar que no fue fácil el hecho de abandonar un trabajo digamos seguro a aventarte a tener este proyecto donde ni siquiera sabías si iba a funcionar o si podías sacar buen dinero de esto y creo que más cuando ustedes llegaron estaban en un punto confuso donde realmente fueron como de los primeros que iniciaron con estos temas ¿cómo fue todo este proceso? Es realmente difícil hay que reconocer que ahora viéndolo ya en perspectiva uno lo normaliza más pero sí que es verdad que al principio fue difícil también invito a la gente que en general si se anima a emprender a hacer cosas a montar algo le animaría que lo hiciera lo más joven posible porque evidentemente cuanto más joven seas más fácil será de eso no hay duda ninguna a medida que van pasando los años cada vez tienes más obligaciones y cada vez todo se va complicando más con lo cual sí que es verdad que cuanto más joven lo hagas mejor para mí no fue fácil como tú dices yo trabajaba de informático en una compañía bastante grande una compañía química y yo trabajaba en el departamento de IT con un sueldo razonable para mi edad la verdad que no estaba mal me podía mantener bastante bien ni tenía un nivel de vida más que correcto pero yo me acuerdo que empecé a coger esta mentalidad emprendedora entonces yo recordaré toda la vida y esto es algo que además creo que no he contado con lo cual lo voy a contar en exclusiva aquí recuerdo estar tomando un café en la cafetería de mi oficina con varios compañeros y yo hablaba mucho de emprender de proyectos de futuro y me acuerdo una vez una compañera me dijo tú hablas mucho de proyectos de emprender pero estás aquí todos los días y me jodió mucho dije me dolió mucho ese comentario porque era verdad tenía toda la razón del mundo es decir yo hablaba mucho pero hacía poco y ese comentario me dolió en el alma y a partir de ese momento dije vale está bien voy a tomar acción porque tiene razón y me ha jodido mucho lo que me ha dicho y no voy a permitir que eso sea verdad y ahí es cuando empecé ya poco a poco a tomar más acción y lo que hice básicamente al principio era un poco solapar ambas cosas mientras tenía mi trabajo pues iba desarrollando el proyecto pero es cierto que estuve una parte importante de tiempo que apenas tenía ingresos para subsistir es decir vivía en casa de mis padres con lo cual tenía el techo y la comida asegurados pero poco más yo veía a mis amigos que se iban a tomar una cerveza y yo no tenía dinero para tomar una cerveza yo tenía que ir al dentista que me lo tenía que pagar yo porque mis padres tampoco tenían una situación especialmente tenían lo suficiente para vivir pero poco más que eso y no tenía dinero para ello y ese proyecto durante muchos meses no me daba el suficiente dinero como para poder subsistir pero bueno fui trampeando como pude pero yo le llamo a esto el camino del héroe lo publicé hace poco en Instagram que me gusta mucho hablar de esto porque creo que es importante un buen amigo mío hablaba de esto que el camino del héroe es ese camino en el cual para conseguir algo importante y relevante en tu vida primero tienes que pasar un momento muy complicado y ese momento complicado es el que el que hace de separador entre las personas que están preparadas de verdad y consiguen superar este momento complicado y los que se quedan por el camino en ese momento crítico es donde la mayoría abandona y unos pocos continúan y creo que es bueno pasar por ese por ese momento y creo que ese momento te hace bien a ti en cuanto a que a que te forja un carácter y una personalidad y creo que todos en cierta medida tenemos que pasar por ese por ese camino del héroe y pasar por esa pequeña penuria para luego poder disfrutar de una situación mejor claro sí de verdad es como wow todo lo que has llevado y pareciera una película tu vida y veo y no sé me imagino que en algún momento también estuviste como en esa decisión de ir a la escuela terminar la universidad tomar esta decisión de salirte de tu trabajo por completo y no sé o sea en qué momento fue ese punto donde dijiste voy a abandonar el trabajo no voy a tomar la universidad y voy a dedicarme todos los días y todo el tiempo a esto bueno pues es lo que te digo fue un proceso pero llegó un momento en el cual dije me sentía muy frustrado en mi trabajo porque al final me daba cuenta que pasaban los días y ahí no pasaba nada es decir todo estaba igual yo me iba de vacaciones un mes volvía y el escritorio no se había movido un milímetro es decir todo estaba igual no pasaba absolutamente nada que por otro lado hay gente que pensaría bueno si estabas ganando dinero y tenías un trabajo cómodo que apenas pasaba nada está bien pero para mí no estaba bien entonces sí que es verdad que con el paso del tiempo y a medida de forjar una mentalidad pues decidí tomar el paso y dejar el trabajo lo hice en un momento en que todavía no podía vivir de lo que estaba haciendo con lo cual por eso ahí tuve un impas que te dio relativamente complicado pero bueno quería vivir eso y quería pasar por eso y quería arriesgar porque además yo veía que si es verdad que siendo honesto yo veía que el proyecto avanzaba y avanzaba bien y yo decía oye si esto sigue así esto puede ser un proyecto muy serio no quería dejar pasar la oportunidad con lo cual creo que dejar el trabajo antes de poder vivir de los nuevos proyectos fue una buena decisión porque porque le dio un empujón al proyecto importante con lo cual es lo que te digo al final llegó un momento que tuve que tomar la decisión y y ahora lo recuerdo como algo que pasó en mi vida y que y que o sea ahora veo más el riesgo que en aquel entonces en aquel entonces veía el riesgo pero como que estaba tan enchufado que 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 sabes es como que tienes la adrenalina muy arriba y y y estás dispuesto a todo y y afortunadamente pues bueno ha ido bien muy bien ya Omao ya para ir cerrando eh ¿qué consejo le podrías dar a todas estas personas que estamos buscando a lo mejor escalar en nuestro proyecto tanto de internet de youtube de facebook porque justamente creo que lejos de ser un referente de tecnología ustedes son un ejemplo de que pueden formalizar y poner en serio un canal de youtube y convertirlo eh en una empresa ¿no? ¿qué qué consejo les podrías dar a todos esos creadores que estamos buscando tener esta parte? yo creo que el consejo es es un poco en la línea de lo que comentaba antes de trabajar la mentalidad ¿no? mira para mí hay un punto de inflexión muy claro eh que realmente la primera vez que tienes un éxito rotundo en algo ¿no? es decir si tú por ejemplo ahora estás arrancando un canal de youtube pongamos por ejemplo eh y por ejemplo no ganas el dinero suficiente como para vivir de ello pues probablemente nunca has tenido ese éxito que tú puedas materializar y ver con tus propios ojos y tocar entonces es fácil que abandones en el camino porque como no lo has conseguido antes es fácil que tu mente te diga que eso no se puede conseguir una vez y has tenido un éxito eh tangible un éxito objetivamente cuantificable ya es mucho más fácil porque en tu cabeza tú ya sabes que lo has conseguido anteriormente con lo cual sabes que puedes replicar ese éxito te voy a poner otro ejemplo eh eso le pasa mucho a la gente con las dietas eh si tú nunca has eh seguido una alimentación saludable y has estado en un estado de forma óptimo es muy fácil que empieces una dieta o una alimentación y fracases porque en muchos momentos tu mente te va a decir no es que no vas a poder es que tú no puedes eh estar eh en este estado de forma tú no vas a poder correr un maratón tú no vas a poder tener un 10% de grasa corporal tú no vas a poder X o Y entonces como tú nunca lo has conseguido tu mente te va a jugar esa esa mala pasada pero una vez tú obtienes el primer éxito rotundo claro y conciso tú ya tienes eso para toda tu vida si tú has conseguido eh adelgazar hasta donde querías tú has conseguido montar un canal de YouTube que te dé mil dólares al mes si tú has conseguido eh montar una empresa que emplea tres trabajadores y que facture cien mil dólares al año lo que sea si tú eso ya lo has conseguido tu mente ya tiene ese hito para trabajar sobre él el problema es cuando no lo has hecho todavía entonces cuando no lo has hecho tu mentalidad es algo fundamental necesitas trabajar mucho la mentalidad para ser lo suficientemente fuerte como para aguantar el proceso hasta conseguirlo porque lo más fácil es dejarlo o sea yo he montado muchas cosas que han muerto por el camino y es normal y es parte del proceso pero creo que es muy importante trabajar la mentalidad trabajar la mentalidad esta de de trabajo de constancia la mentalidad de abundancia de pensar en grande la mentalidad de colaboración creo que yo lo que le diría a la gente es que trabaje eso y que busque personas que le que le ayuden a tener una mentalidad más rica porque los conocimientos las herramientas las prácticas eso ya llegará pero si no tienes la mentalidad adecuada te aseguro que es muy difícil que tengas éxito en tu primer proyecto porque una vez tengas un proyecto de éxito luego es mucho más fácil replicarlo wow de verdad no tengo palabras de verdad estoy como en shock con todos estos consejos y la verdad es que no sé es de verdad un honor tenerte aquí y que nos puedas compartir estas cosas que no sé de verte a Instagram compartiendo todos estos datos al tenerte aquí en el podcast de verdad estoy muy contento y bien Jauma ya para ir cerrando cuéntanos ¿tienes algún libro en especial que nos pudieras recomendar? también nos puedes recomendar algún medio o algún creador de contenido que esté compartiendo toda esta parte bueno hay muchos la verdad que son muchísimas las fuentes mira yo así así de memoria te diría que a mí me vino muy bien el libro de la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss es un libro que me pareció súper interesante y que me abrió mucho la mente en muchos aspectos se lo recomiendo a todo el mundo además es un libro muy ambiguo en el sentido de está muy pensado algunas prácticas la parte final del libro pero la parte del inicio es como muy general de mentalidad entonces yo creo que ese libro le puede venir muy bien a mucha gente y luego recomiendo algunos creadores muy interesantes a mí me gusta mucho Euge Oyer que podéis encontrarlo en su canal de YouTube Emprende Aprendiendo lo podéis encontrar también en podcast lo podéis encontrar en Instagram bueno al final en todos lados me parece muy interesante Carlos Muñoz que además es compatriota tuyo y me parece también un referente en todo lo que hace y creo que su mentalidad también es muy positiva y luego para mí también clave y me encanta Gary V que es en inglés aunque creo que ahora tiene el canal de YouTube en español también le hacen un doblaje de sus vídeos con lo cual quien no sepa inglés puede ver Gary V en español que lo podéis encontrar en YouTube también tiene podcast etcétera y si sabéis inglés pues os recomiendo Gary V que también tiene una mentalidad brutal y me encanta yo creo que estos serían un poco algunos de los referentes sobre todo para que tengáis YouTube podcast libro también con la semana laboral y yo creo que son son muy buenas fuentes sobre todo para empezar a meterte en esta mentalidad en este bueno en este bucle positivo que va generando una mentalidad fuerte muchas gracias creo que muchas veces falta tener estos referentes o medios educativos para contenido de valor tanto para nuestras empresas o negocios y la verdad es que están muy bien muchas gracias Jauma te quería preguntar ¿ya leíste el libro de crear o morir de Andrés Oppenheimer? no no lo he leído no si seguro lo tienes que leer la verdad es que es un super libro habla sobre el futuro de América Latina en diferentes sectores tanto empresariales educativos empresariales y la verdad es que está muy bueno este periodista por ejemplo entrevistó al creador de las impresoras 3D de los drones y nos da todo este relato que investigó porque realmente se fue a las mejores universidades con las mejores personas que tienen influencia me lo voy a apuntar ya mismo en lo que hoy más utilizamos la verdad es que es un super libro por si lo quieren conseguir pues lo primero que voy a hacer es comprarlo nada más termine este podcast y lo voy a empezar a leer ya porque estoy de vacaciones además esta semana así que voy a tener tiempo si 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 super recomendado ahí me cuentas que te pareció la verdad es que es un libro que le tengo mucho cariño ya la verdad ya tiene un ratito unos 4 o 5 años si no mal recuerdo pero creo que hasta la fecha vale mucho la pena leerlo yaumaya para ir cerrando el podcast te voy a leer como las preguntas que nos dejaron en instagram ya que por ahí igual estamos compartiendo contenido nos preguntan que equipos tienes actualmente en este caso principalmente smartphone si tienes algún gadget cuéntanos en esta parte como va pues el teléfono que estoy utilizando ahora la verdad que es bastante público porque lo comento cada vez que cambio de teléfono hago un vídeo de hecho es probable que haga un vídeo en breve pero no puedo anticiparlo es el iphone 11 pro max que es el que estoy utilizando y luego utilizo en mi día a día el macbook pro que es mi herramienta de trabajo fundamental y tengo un ipad pro también que utilizo mucho un poco menos últimamente pero que lo utilizo bastante y poco más y luego pues nada a nivel de grabación utilizamos la panasonic gh5 que es la cámara que utilizamos para topes de gama y la que utilizamos de forma regular y yo creo que de equipo de electrónica de consumo eso básicamente muy bien yauma pasemos con la siguiente pregunta que nos dejaron tendrá un próximo móvil o auto yauma en este caso yo creo que a todos nos da curiosidad saber ya que te hemos visto probar tanto lambo peyote audi bmw y no sabemos si tendrás un próximo auto si justamente para el podcast vas a estar probando varios cuéntanos el coche que ahora mismo tengo entre ceja y ceja es el e-tron gt de audi y y es nada es un coche que debería salir el año que viene así que nada lo tengo ahí muy entre ceja y ceja porque es un coche que me encanta es un es un primo por así decirlo del Porsche Taycan será un coche 100% eléctrico será un 2 más 2 es decir dos plazas delanteras y dos plazas completas traseras es un coche estilo berlina coupé por así decirlo un coche razonablemente grande de 5 metros que debería tener una autonomía rozando los 500 450 500 kilómetros de autonomía debería tener con más de 500 caballos de potencia y es el coche que ahora mismo me hace ojitos la verdad que lo tengo entre ceja y ceja y es posible que el año que viene si todo va bien podamos tenerlo porque me encanta ese coche y además como ya he probado el Porsche Taycan que van a ser muy 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 parecidos y me parece un coche increíble el Porsche Taycan me parece espectacular en todos los sentidos creo que este podría ser podría ser el siguiente perfecto oye Jaume desde hace cuanto tuviste como esta pasión enorme por los coches porque no sé realmente tu Instagram era muy diferente a lo que hoy es en día y vemos de verdad mucho contenido de coches y creo que también está muy bien siempre me han gustado la verdad que siempre he tenido bastante bastante interés por los coches es verdad que hubo una época en mi vida que lo dejé un poco de lado y que dejé de estar informado también porque dejé de tener coche porque durante una época de mi vida vivía en el centro de Barcelona y el centro de Barcelona es un lugar ideal para vivir sin coche porque lo tienes todo cerca porque puedes ir andando a cualquier sitio porque es muy caro mantener un coche para utilizarlo muy poco entonces ahí no tuve coche y es verdad que me desconecté un poco del mundo de los coches pero sí que al principio cuando me saqué el carnet de conducir alrededor de los 18 19 años estaba bastante metido en el mundo de los coches tenía un Alfa Romeo y estaba todo el día metido en foros de Alfa Romeo investigando buscando cosas con lo cual siempre he tenido una atracción importante pero sí que es cierto que en los últimos años con el cambio importante que está sufriendo el mundo de la automoción me interesan muchísimo más porque ahora los coches ya no solo son coches sino que son gadgets son coches tecnológicos son coches conectados con 5G son coches con mucha conectividad son coches con servicios asociados entonces el coche para mí está viviendo una revolución histórica y ahora en los últimos años me interesan muchísimo más que anteriormente porque anteriormente simplemente era un modo de transporte con un motor de combustión sin ningún tipo de tecnología tenían pero a otro nivel y ahora el coche está sufriendo una revolución brutal con lo cual me interesan muchísimo más y por eso también me estoy volcando mucho más en este sector porque me parece que es un sector que va a cambiar mucho y quiero estar ahí cuando genere este cambio perfecto yauma oye pues muchas 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 gracias por este espacio la verdad es que estoy muy contento de que nos hayas compartido todo esto yo sé que nos salimos por ahí un poquito del tiempo esperado pero la verdad creo que fue mucho contenido de valor este podcast y creo que conocimos todas las vertientes de lo que estás haciendo ahorita y creo que lo de los coches emprendimiento que llevas el canal es algo de reconocer y que desde aquí te agradezco mucho y de verdad te felicito por toda la labor que estás haciendo ahorita en redes pues nada a mí un placer estar aquí me encanta charlar y compartir yo lo disfruto un montón el objetivo final de lo que hago es esto es compartir con todo el mundo y evidentemente compartirlo contigo y con tu audiencia que me parece fenomenal y que me gusta mucho este formato como te he dicho así que nada encantado de estar aquí y un placer un placer así que